Como siempre o muy seguido Jeffrey Group, Porter Novelli y SpaceSite son las agencias más activas en estos momentos, a diario están enviando comunicados y hoy resaltan por toda la información que manejan y bueno amigos estamos llegando ya a la parte final de este programa, les agradezco toda su atención, no se olviden, estamos todos los días de 1.30 a 2.30 de la tarde, tanto si eres agencia, si eres una empresa, si tienes una pyme, algunas pymes han comunicado para hacer entrevistas, bueno estos espacios están abiertos, este espacio en particular está abierto en el Facebook Miguel Payares Periodista, en Twitter Miguel Payares y también en Youtube como Miguel Payares, les agradezco su tiempo, que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.